¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches, directamente desde Lima los saluda su amigo Ricardo Monteagudo, me encuentro con el ingeniero Juan José Vera del Carpio, autor del libro Puno, Entre la Pobreza y el Desarrollo. Ingeniero, bienvenido a Hora 8 una vez más, muchas gracias por su presencia. Ricardo, para mí una gran satisfacción estar nuevamente en el programa. Gracias a usted. Muy bien, el ingeniero Vera es autor del libro Puno, Entre la Pobreza y el Desarrollo, que es una obra que ha merecido, por favor, me rogaría que puedan ponchar el libro, que ha merecido muy buenos comentarios en la macroregión sur, en Puno mismo, que forma parte de un proyecto que debe incluir un análisis sobre las posibilidades de salir de la pobreza o de disminuir, digamos, significativamente la pobreza, también en los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa, que formarán parte, ¿no es cierto?, de un trabajo que usted viene preparando, ingeniero. Seguramente próximamente saldrán estos libros también de esos otros departamentos que he mencionado. Así es, este, el primero de la serie es Puno, y está ya por entrar a imprenta el libro sobre Tacna. Ya. Este, y próximamente Moquegua y Arequipa son muy seguidos. Yo espero concluir este año con los, cerrando esta serie del sur, para después abordar el sur, lo que llamo el sur macizo, que es Cusco y Apurima. O sea, digamos, un grupo es Cusco y Apurima, y el otro, digamos, que estaría aparentemente integrado sería Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa. Claro, que es más obvio la integración de esos cuatro departamentos, ¿no? De acuerdo. Con las nuevas salidas hacia la costa por Ica, ya ha salido del núcleo sur, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo más o menos, en esencia, lo que se pretende, lo que se sostiene en este libro, es que, digamos, el departamento de Puno, en este caso, puede reducir la pobreza, ¿no es cierto?, al 15% en los próximos años, si se realizan algunas políticas, si se toman algunas medidas, que ahorita nos va usted a comentar, vinculadas, no solamente al sector agropecuario, digamos, sino al sector hidroenergético, minero, ¿no es cierto?, pesquero, el desarrollo de la ganadería, la necesidad de reforestar, digamos, las zonas deforestadas, digamos, del departamento, como condición sine qua non, para pensar en una agricultura más adelante, ¿no es cierto?, y en buena cuenta usted sostiene que todos estos proyectos son totalmente bancables, financiables, autosostenibles, no son, digamos, una beneficencia del Estado, como podría pensarse. Sí, en efecto, yo he partido de algunos principios sustantivos, uno, de que Puno, más que pobre, es una región empobrecida, empobrecida por las circunstancias de un mal manejo histórico, el del gamonalismo, del problema de la explotación histórica que ha tenido el campesinado, y otro, de una inadecuada explotación de sus recursos naturales, pero Puno tiene recursos hidroenergéticos, mineros, agropecuarios, pesqueros, turísticos, impresionantes, impresionantes, de manera que Puno no tiene por qué estar pobre, si Puno está pobre ahora, es por una inadecuada, un inadecuado uso, una descapitalización, y un inadecuado uso de los recursos naturales, y la ausencia de un liderazgo que realmente pueda salir del marasmo y de los mitos con que juega la región de Puno, ¿no? Y que están llevando, desgraciadamente, a que se empobreja cada vez más. El Puno que yo conocí hace 40 años era más próspero que el Puno de ahora. La pobreza se ha profundizado en Puno, y esto porque su base productiva no está siendo renovada. Y cada vez la población crece, ya estamos en 1.300.000 habitantes, y la cantidad de producto bruto realmente casi no se mueva, que no sea por un mal manejo de la producción de oro o por el contrabando. Y ambas cosas son simplemente una expresión de ausencia del Estado. Pero entonces, lo que yo propongo es un paquete de inversiones de 5.400 millones de dólares que debería ejecutarse en los próximos 10 años para poder llegar al bicentenario de la independencia del Perú con una región que por lo menos haya duplicado su producto bruto, que haya crecido a tasas importantes, que haya ganado empleo y haya consolidado una base productiva agropecuaria, minera y energética, acompañada de pesca y turismo, en fin, de las otras áreas, que realmente deje de ser un espacio conflictivo desde el punto de vista social y que además genere una gran tensión en la región sur, en la macro región sur. Yo soy de los que piensan que el problema de la macro región sur no se soluciona mientras no se soluciona el problema del Puno. De manera de que es vital solucionar y trabajar a fondo este Puno. Cuando hablamos de esos 5.000 millones de inversión, digamos, ¿estamos pensando no solamente en la inversión del Estado, de la región, sino también del sector privado, nacional y o extranjero? El sector público tiene una porción que no debe llegar al 25% del volumen total. Todos los restos son inversiones privadas. Por ejemplo, vamos a ver, los proyectos que generarían mayor cantidad de empleo son los proyectos agropecuarios, sobre todo pecuarios. Pero esto significa tener por lo menos 120.000 hectáreas de pastos cultivados de las 900.000 hectáreas arables que tiene el altiplano. Por lo menos 120.000 en los próximos años debemos sustituir la pastura por alfalfas, regras, tréboles, en fin, que permiten decaduplicar la cantidad de animales que puede proveerse. Puno tiene que ser un emporio ganadero. Debe superar la etapa productiva histórica, por ejemplo, de ovinos. No tiene condiciones, Puno, para poder competir en ovinos con Australia, con Nueva Zelanda, con Uruguay, con Argentina. En cambio, sí hay posibilidades de que el vacuno, con pasto cultivado, es decir, con alimento de primera categoría, pueda surtir gran parte del mercado nacional. Claro que ahora se abre un gran riesgo para aquello, porque la carretera interoceánica no es solamente de ir, es de ir y vuelta. Y por ahí va a ingresar ganadería brasileña, que es de muy buena calidad. Claro que sí. Pero hay un problema para la tabiclidad. O sea, el paladar del consumidor peruano difícilmente se va a hacer a la carne de cebú, fácilmente. De acuerdo. De manera que ahí Puno tiene todavía para crecer. 120.000 hectáreas de pastos cultivados son más o menos 220.000 empleos. De acuerdo. Para una masa de medio millón de desempleados que hay en Puno. De manera que el primer proyecto más importante es el proyecto de sustitución de pasturas en el altiplano. Hay otro conjunto de proyectos agropecuarios en la ladera de la ceja de selva. O sea, los incas no vivieron de la agricultura del altiplano. El altiplano nunca fue agrícola. La parte agrícola fue abajo de los 3.500 metros. Es decir, lo que va hacia la cuenca del Pacífico y lo que va hacia la cuenca del Atlántico. De acuerdo. Y esos espacios están abandonados. Desde Cuyucuyo, Pala, Limbani, toda la parte norte de Puno, la andenería está abandonada. Porque esos pisos ecológicos sí pueden ser agrícolas. Que esté a la altitud de Cusco, por ejemplo, a la altitud de Arequipa, o sea, entre los 3.500 y 2.500. Ese espacio sí puede ser agrícola. Eso está abandonado. Está abandonado. Pero pese a que los incas aprovecharon esos espacios, lo que ocurre, ya que cuando se dice, de acuerdo a la reconstitución de la crónica española, que cuando llegaron los españoles a Puno, en Puno había más de un millón de habitantes. Y todos los vestigios arqueológicos y de centros poblados abandonados, así lo... Así lo corrobora. Así lo corrobora. Dar de comer a un millón de personas y no tener problemas, dos tipos de problemas que ahora los tenemos, empleo y producción de alimentos, implicó una lógica diferente de ocupación del territorio. Y entonces eso implicó utilizar las laderas para hacer agricultura y la proteína animal la conseguían con la ganadería en Puno. Y no olvidar de que Puno ahora es una estepa, pero anteriormente fue un bosque que la clasificación ecológica es el bosque húmedo montano. Una pradera, digamos, una especie de pradera. Es una pradera, pero con árboles. Con árboles. Y entonces el clima no era tan duro como lo es ahora. De acuerdo. Hay una gran tarea, y que es otro de los grandes proyectos que yo propongo para Puno, que es recomponer el bosque. Mire que los animales, los auquenis, los camerios sudamericanos, tienen hasta, para alimentarse en una posición antinatura, porque ellos siempre se alimentaron de los árboles, de la hierba fresca, de los queños, de los colles, y por eso tienen el cuello largo, como lo tienen las jirafas, para alimentarse de las hojas. Cuando se les tala el bosque, asumen esta posición contra su naturaleza, que es tratar de coger pastos del sol, y por lo cual tienen que abrirse sus patas de la telas. De manera que hay cosas que están por recomponer, y Puno no tiene por qué seguir siendo pobre. Puno puede sustentarse en una economía moderna para el siglo XXI. Esa es la propuesta del libro. Ingeniero José Vera Alcarpio, muchísimas gracias por su participación en Hora 8. Yo quiero decirle al público que este es el inicio de una cadena de entrevistas que vamos a tener con el Ingeniero José Vera, agradeciéndole por la deferencia que tiene con nosotros, sobre las propuestas para el desarrollo integral de Puno, planteadas en este libro, Puno, entre la pobreza y el desarrollo, cuya lectura recomendamos, y también los otros libros que saldrán más adelante, sobre Tacna, Arequipa y Moquegua. Muchas gracias, Sergio Vera. Muchas gracias. Regresamos en breve con nada menos que Luz Salgado, candidata al Congreso por Fuerza 2011.